DaVinci Resolve es la única solución del mercado que combina herramientas profesionales en un solo programa. Hoy vamos a conocer una de sus integraciones, la página de Fusion. Iniciaremos este recorrido por la parte superior izquierda, donde encontraremos los paneles Media Pool, FX y Clips. El panel de nodos es exclusivo y será nuestra área de trabajo dentro de la página de Fusion. Este es lo que llamamos el árbol de nodos, que irá creciendo a medida que construyamos nuestra composición. Debajo de estos paneles tenemos dos visualizadores. En Fusion, estos visualizadores son completamente independientes, lo que permite que decidamos qué es lo que queremos visualizar en cada uno de ellos. En la parte superior derecha tenemos el siguiente grupo de paneles. Editor de Spline y Editor de Keyframes. El panel de Metadata. El panel Inspector. Justo bajo los visualizadores encontramos el Timeline o línea de tiempo. Debajo a la izquierda podemos ver y marcar el punto de entrada y o de salida del clip y la opción de activar o desactivar el audio. Hacia el centro están ubicados los botones de control de reproducción, donde podemos dar play, pausa, adelantar o retroceder y seleccionar reproducción en bucle o ping pong. Y en la parte derecha tenemos el punto o el frame actual, donde está ubicado el playhead. En la parte central de la interfaz encontramos el grupo de herramientas o efectos más usados en la página de Fusion. En nuestras siguientes cápsulas encontrarás más contenido sobre Fusion y DaVinci Resolve. Hasta la próxima. ¡Gracias!